Con eventos como este somos parte de la vanguardia en la transformación de visiones y enfoques académicos. Es un compromiso porque hemos decidido desde el inicio de nuestro gobierno, del gobierno de Héctor Astudillo, acompañar codo a codo la necesaria e integral reforma educativa que México ha emprendido a través del sector educativo con su presidente de la República y el señor secretario Aurelio Nuño. En un congreso de este tipo, de tan gran importancia, nos proponemos metas que sin duda son imprescindibles para las novedosas transformaciones a las que aspiramos. Brindar espacios de actualización docente, propiciar el encuentro de docentes e investigadores como lo estamos haciendo y construir redes de diálogo e intercambio que favorezcan el análisis crítico de la educación y socializar las producciones y resultados e investigaciones teórico-reflexivas para contribuir al fortalecimiento de la investigación y la mejora de las prácticas formativas. Por eso, aplaudimos que, entre otros actores, este congreso ciente su atención en nuestras escuelas de educación superior. Estos espacios formativos y formadores, la cantera no hay la menor duda de nuestros educadores, los centros que admiran y definen y estimulan vocaciones, actitudes e innovaciones. Sus aportaciones, como ya mencioné, serán enormemente valiosas, pero también lo que es muy importante es que ustedes, con esta experiencia en sus países, puedan escuchar esas historias de éxito que tenemos en este México, que está pujante, que está deseoso, que está impulsando una reforma educativa, que nos parece es el camino correcto con la formación de sus maestros.